¿Quieres pagar una deuda rápidamente? El país es choclero, choclero, choclero. Cómete un choclo rápidamente. ¡Comen harta choclo! ¿Qué es? El choclito. Y mientras lo comes... ¡Bario! Lo comes... Con sus quechitos. Como comes, repite 21 veces en tu mente esa cantidad que debes de pagar. ¡Comen choclo! Y pronto, te aseguro, lo vas a lograr. ¿Todos son así? Sí, sí, todos son así, igualito, grandes. Para algunas personas que quieren buscar la pérdida de peso, ¿no? El choclo es un alimento ideal. Coman choclo y paguen sus deudas, ¿ah? Es un cereal milenario que ha sabido mantenerse en el tiempo como una fuente de nutrientes y sabores únicos. En nuestra región lo conocemos como choclo, vocablo derivado del quechua choclu, y que se utilizaba justamente para referirse al maíz. Existen varias teorías sobre su origen. Aquí, en nuestro país, hay más de 55 variedades del maíz. Pero lo más importante es que ha encajado perfecto en nuestro arte culinario. En los últimos días, la coach espiritual, Josie Díez Canseco, nos refirió que existe un ritual que podría anular para siempre las deudas ingiriendo el sabroso choclo. Si quieres pagar una deuda rápidamente, cómete un choclo. Para entender mejor el ritual, le consultamos cuánto choclo debemos comer para que esa deuda desaparezca. Y pronto, te aseguro, lo vas a lograr. Esto es un tema de fe. Uno tiene que ser agradecido cuando hace rituales y tener mucha fe para que funcione. Los que creen, a los que creen, sí les va a funcionar. Nos indica que el choclo simboliza la abundancia y que se debe repetir 21 veces la deuda que tenemos, porque ese número simboliza el éxito. La carta 21 es la carta de la realización. Es la mejor carta del tarot. Es el número del éxito. Entonces, ¿cómo asocias la abundancia al éxito? Repitiendo ese número, que es el número del éxito, que es el número de la realización. No te tienes que comer el choclo inmediatamente. No, tienes que comerte el choclo poco a poco, con gusto y convencida que a la hora que te lo estás comiendo, va a ser realidad eso que estás pidiendo. Ahora que el ritual está claro, aprovechemos sus variedades en nuestra gastronomía. En Chiclayo, aprovechan al máximo el choclo. Doña Ruth García, con 20 años en la cocina, nos enseña los secretos de una buena torta de choclo. Esta es la masa de las tortitas de choclo. Y este es el choclo que nosotros traemos desde Chiclayo. Desde Chiclayo, para preparar solamente las tortas de choclo y el espesado. Hoy día vamos a preparar unas tortitas de choclo y vamos a emplatar también un espesado. Aquí tienen sal, huevo y este choclo molido en molino. La freímos en abundante aceite. Este es un típico chiclayano. Esto lo compartimos nosotros o lo combinamos, lo ponemos como guarnición. Estos acompañan un buen ceviche norteño y para el segundo, un espesado verdecito con carne. Arroz colorado. Arroz colorado. Que trae zarandaja o chileno, le llamamos nosotros. Y acá está, esto es pecho de res. Y así es el espesado. ¿Es un pepian? Tipo un pepian. ¿Qué choclo utiliza ahí? También choclo amarillo. Así calientitas tienen que comerse. ¿Qué es eso que tengo en la mano? Una humita. Humita, esta es una humita de queso. La acompañamos con salsa criolla también. Es en base a choclo. 20 años. Chiclayano de corazón, don Walter Sánchez ha conquistado la capital con su sazón norteño. Sus tortas de choclo acompañan bien este majestuoso cevichito a la chiclayana. Ahí nos olvidamos de la yuca, el camote con esto. Ya estamos ya. Claro, eso suprime ya la papa, la yuca. La yuca, sí. Cuando uno quiere, oye, papa, yuca, oye, pruébate esa delicia. Esa tortita de choclo crocante. También nos deleita con un pepian de choclo acompañado de una buena pierna de pavita. Este es choclo licuado nomás. Choclo licuado con palillo y un sofrito de cebolla con ajo. ¿Cómo se llama? Pepián de choclo. ¿Pepián de choclo? Sí, de choclo. Es mayormente de comida limeña. En la normal, las chiclayanas con culantro verde. Es van a ir acompañados con el pavo. Como chiclayanos somos bien generosos. Eso es para una persona. Eso es para una persona. Eso es para que una persona comparta con alguien más. Los chiclayanos comen como músicos. Una buena presa, me falta todavía. Este es un pepian de choclo acompañado con una pavita mechada, pavita criolla. Sus granos dorados combinan perfecto con este plato que te deja sin palabras. Un tiradito con crema rocota acompañado con choclo en cancha chola. ¿Es de choclo? De choclo, base de choclo. Creo que es telado. Buenazo, bien rico. Es casi dulce. Casi dulce, dulce, salado con el pavo. Juega los sabores. Vamos a sobrar un poquito. Voy a probar esto de acá que hace rato me está haciendo ojitos. Siempre con su juguito, su limoncito. Con su pescada y compañía. Bueno, eso. Simple, pero bien rico. Simple, rico, nutritivo. Pero no es necesario ir a algún restaurante para degustar un buen choclo. En la calle lo encontramos acompañado de queso. Don Raúl Contreras es cusqueño, como los choclos que vende en el Girón García Naranjo. Este también es cusqueño. Claro, igualito. ¿Qué es lo que lo diferencia, señor? La diferencia es grande, rico. ¿Nada más? Nada más, todo. ¿La cantidad de grano tampoco? Sí, grandosa. ¿Ya, este está más chiquito que este? ¿Los dos están igual? Sí, igual los dos. Si no, este es más hinchazón. ¿Y por qué este está un poquito más amarillo? Ah, amarillo. Es que está más dorito. ¿Cuánto calcula que mide este de acá? Me da apenas 20 centímetros. ¿Un poco más? Más. ¿20, 25? ¿Y el otro? Chiquito, lo tengo grandazo, no lo tengo. ¿Qué es? El chiquito, este es el único chiquito. Solamente hierve con hierbas. ¿Qué hierro? Manzanilla, anís, ese es todo. ¿Y cuánto tiempo lleva ahí? Una hora, así, nomás la hace calentar, así ya lo apaga. Dentro de su bollita caben 50 choclos listos para la venta. Y es que a este plato le salió un contrincante, la papa con huevo y charqui de alpaca. Ajá, ese es un menú especial, es natural. Ajá. ¿Natural? Ajá. ¿Qué lleva ese menú? Es carne seca, charqui. Charqui. Charqui de alpaca, ese no tiene grasa ni nada, todo no tiene nada. Queso frito. ¿Queso frito? Ajá, ahí lo tiene. ¿Queso de dónde, maestro? Es Cusco. ¿Lo tenemos ahí? Ahora uno con choclo, maestro. Acá te dicen mi choclo con queso. Ya. Ahí lo tengo. Choclo con queso. Ajá. ¿Nada más, así, por 60 o 40? Nada más. Acá tengo a la gente que quiere, hay ají o copa. Ya. Para servirlo de esa manera. El ganador fue compartido con los comensales. Le pagamos al señor por su platito. ¿Cuánto es? 10 soles. 10 soles, señor. Sí, a ver. Ahí están los 10 soles. Y ahora es momento de que la gente te puse este rico platito. A ver. ¿No quieres probar el choclito? A ver, tome un choclito. Claro, ¿por qué no? Claro. A ver, pruebe su choclito y tiene su salsita. El sabroso de choclito. Claro que sí, a ver. A ver. Ay, ay, ay. Buenazo. Ay, ay, ay. Con su quesito, con su quesito. Por favor, agárrate lo que se hará. Lleves el choclo, lléves el choclo. El choclo llévese, los caballeros. El choclo llévese. El choclo llévese. Buenazo. Y queremos invitarle, por favor, coja uno. Listo. No, no, no. Ay, ay, ay. Pruebe su mordida. 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 Está bueno. Está rico el choclito. Ajá. ¿Está rico el choclito? Sí, está rico el choclito. Calientito. Esta temporada está el choclo barato. A 3 soles te venden. ¿3 soles te venden? 3 soles en chincheros. Bien. Las expertas en el mercado nos explican cómo reconocer un buen choclo y otras variedades de este maíz. Muy agradable, sobre todo para el ceviche. ¿Cómo reconocer un buen choclo? Antes yo me acuerdo que a mi mamá le metía en la uñita. La uña, sí. Se mete en la uña. Ya, pero ahora no se puede por pandemia. ¿Cómo lo reconoces? Por la panga que esté fresca, maíz morado, que es un producto que se usa para la chicha, para mazamorra morada y muy saludable. El choclo es nutritivo, pues. El choclo, por ejemplo, las personas que queremos hacer dieta, comemos choclo en lugar de arroz, ¿no? Te puedes tu choclo, tu guiso o algo, ¿no? Debido a sus bondades nutricionales, especialistas recomiendan su consumo. El choclo forma parte de muchos platos de la gastronomía peruana, ¿no? Es un alimento, por ser un cereal, que aporta carbohidratos, ¿no? Los cuales nos van a brindar energía, pero no solamente eso, sino que también nos aporta fibra, ¿no? Y la fibra que tiene el choclo, junto con una dieta rica en frutas y verduras, pues, nos va a ayudar a prevenir problemas de estreñimiento y así evitar el cáncer colorectal. Para el licenciado Edinson Sánchez, del Colegio de Nutricionistas del Perú, el choclo o elote, como le dicen en México, no solo puede servirse como acompañamiento. El choclo, por ejemplo, es ideal para poder reemplazar el arroz, el fideo, ¿no? Como digo, una porción, un choclo mediano a grande va a poder cubrir ese aporte de energía. Para unas personas que quieren buscar la pérdida de peso, ¿no? El choclo es un alimento ideal, genera saciedad. Por ende, no vas a consumir grandes cantidades de choclo. Lo cual no pasa con el arroz, que tiene un poco menos de cantidad, que no tiene fibra, ¿no? Agrega que puede ingerirse interdiario como parte de una dieta balanceada. Acá tenemos, por ejemplo, un plato saludable. Como les mencionaba, la mitad de la porción del plato debería ser de verduras de diversos colores. Una fuente proteica, en este caso hemos puesto carne, pero puede ser hígado, pescado, poipavita. Y un carbohidrato que vendría a ser un choclo mediando, ¿no? Si quieres pagar una deuda rápidamente... El país es choclero. Cómete un choclo rápidamente. No importa si lo pruebas ancochado, de acompañamiento o como ingrediente de algún otro plato. Tampoco si al comerlo logras pagar tus deudas. Lo importante es que lo disfrute. Provecho. Coman choclo. Y pronto, te aseguro, lo vas a lograr. Rico y nutritivo es el choclo para todos nosotros.